Los vecinos estuvieron alertados porque vieron ceder el puente donde termina el pueblo guerrero, como ustedes bien filmaron, y me comuniqué con la policía, me comuniqué con el delegado de Reyes y también con la gente de emergencia, porque aparte por tanta lluvia se están desboronando los cerros y caen piedras en la ruta, y un vehículo pesado por ese costado también se iba a derrumbar ya el pavimento. Entonces, para evitar accidentes, nos pusimos en contacto con la gente, digamos, responsable y tuvimos muy buena predisposición porque llegó el delegado, llegaron la gente de la policía con los conos, con el personal, la seccional de Reyes, enseguida estuvo acá los jefes de la seccional, la jefa personal, después tuvo también la gente de Caminera a la noche también, esta mañana también estuvieron la gente de seguridad vial, digamos, de parte de la policía, así que muy agradecidos, digamos, con ellos, y hoy vino, se acercó el ingeniero Ballesteria, Jaya creo que es, para ver la solución, digamos, de la situación del puente, porque si no, íbamos a estar, si sucede, digamos, la caída de ese puente, vamos a estar incomunicados con la gente de Termas de Reyes, no tenemos otra pasada. ¿Qué les dijeron los ingenieros? ¿Van a empezar con las reparaciones? ¿Qué es lo que pasó? Sí, no hablé con él, pero ellos en un momento que llegaron, le dijo a la policía que ya a partir de hoy, o mañana a primera hora, van a estar ya con la máquina, los camiones, el ripio, como para contener eso, hasta ver, estudiar cómo van a dar una solución. ¿Tampoco se sabe las causas de que haya cedido el terreno? Sí, lo que pasa por ahí, pasa un arroyo, y de arriba también viene, digamos, cae mucha agua por ese lugar y es por el tema de tanta lluvia.